Una vez que hemos visto la figura del artículo que queremos descargar, vamos a analizar los datos. Vamos a bajarnos los datos y vamos a intentar representarlo. Los datos vienen de estas dos fuentes que os he puesto ahí. Vamos a empezar descargándonos el reporte de la felicidad, el World Happiness Report. La URL de la cual nos vamos a descargar es esta, Excel. Entonces echamos aquí y lo que estamos haciendo es, primero, como es un fichero Excel, no podemos leerlo directamente con read.csv. El read.csv es solo para leer CSV. Hemos tenido que usar la función read.excel, si venís aquí, que se encuentra dentro del paquete read.xl, que es lo que hemos puesto aquí. Y bien, read.excel, pues lee un fichero Excel que tienes en tu ordenador, que te has descargado, que nos lo hemos descargado aquí, que tenemos en este directorio, en barra TMP. Aquí, usuarios de Windows, los de Mac, podéis seguir usando esto, los de Windows, pues os recomiendo que directamente borréis esto, ¿vale? Y se os descargará en el mismo directorio en el que estáis ejecutando el notebook, ¿vale? Y así no tenéis ningún conflicto porque el directorio barra TMP no existe en Windows. Bien, entonces, claro, ¿cómo ha llegado el fichero aquí? ¿Cómo se ha descargado? Pues bien, se ha descargado con este otro comando, ¿vale? Que está dentro del paquete rcurl, ¿vale? Download file, lo que le decimos es simplemente que le pasamos una URL del fichero, donde está nuestro fichero en remoto, y le decimos el nombre con el que queremos que lo grabe, nombre y el paz completo, la localización, ¿vale? En este caso. Entonces, se ha ido, se nos ha descargado este fichero aquí, ¿vale? En esta ruta, ¿vale? Y luego lo hemos leído, ¿vale? Este Excel, pues, tiene bastantes filas y lo que vamos a hacer es quedarnos, bueno, bastantes columnas, y lo que vamos a hacer es simplemente quedarnos con las primeras, ¿vale? Las tres primeras columnas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Os voy a enseñar aquí ahora mismo el fichero, ¿vale? Es este, el fichero que nos hemos descargado, ¿vale? Entonces, simplemente nos vamos a quedar con las tres primeras columnas, que es el nombre del país, un indicador de la región, ¿vale? Y este, el ladder score, que es el score que nos interesa, ¿vale? Entonces, para quedarnos con las tres primeras columnas, estamos haciendo esto. Quédate con la columna de la 1 a la 3 incluida. Acordaros que el número de columnas empiezan en 1, bueno, en las filas igual. Entonces, para quedarnos con la columna de la 1 a la 3, es esto. Estas tres columnas nos estamos quedando, ¿vale? Y, bueno, pues como aquí los nombres están en inglés, ¿vale? Country name, regional indication, indicator, ladder score, pues lo que vamos a hacer es renombrarlos, ¿vale? Y lo estamos renombrando con este comando, ¿vale? Colnames nos dice los nombres de las columnas del data frame, ¿vale? Y a esta función le podemos asignar unos nuevos nombres, ¿vale? Que son estos. Por eso al ejecutarlo, a mí me aparece ya con el nombre cambiado. Bien. Y luego nos queda la región. Regiones hay poquitas, ¿vale? No es como países, que hay una entrada por cada país, ¿vale? Las regiones son muchas menos. Entonces lo vamos a asignar a un factor, que por defecto son tipo de caracteres, y nos lo asignamos a un factor aquí, ¿vale? ¿Cómo nos queda nuestro data frame? Pues, bueno, lo carga como un Teebel, ¿vale? Porque ReadExcel, al final, en lugar de cargarlo con todo el data frame, lo carga como un objeto Teebel, pero vamos, recordad que es exactamente casi igual la forma de funcionar de un data frame o de un Teebel, ¿vale? Teebel es como la evolución. Bueno, pues, ¿qué nos ha encontrado? 153 filas, 153 países, ¿vale? Que lo podemos ver ahí. Y tres columnas, lo podemos ver ahí o con DIM, ¿vale? D, F, W, H, R, ¿veis? Me dice lo mismo. Con NROW, ¿vale? Lo mismo. Con NROW nos dice simplemente el número de filas y con DIM el número de filas y columnas, ¿vale? Si quisiéramos ver el número de columnas, Ncol, ¿vale? Simplemente un pequeño repasito de funciones que hemos visto ya. Pero esto también nos lo dice el STR, ¿vale? El STR nos dice que la primera columna es el país, ¿vale? Que es de tipo carácter, ¿vale? No merece la pena poner país como factor, si al final solo vas a tener un elemento. No te aporta mucho. Regiones, que sí tienes 10 regiones diferentes, ¿vale? En todos los países. Y, bueno, pues lo hemos convertido en factor. Y luego el último, el número, el que hemos renombrado con SWB, ¿vale? De Sustainable, de World Happiness Report, ¿vale? Aquí lo tengo. Subjective Wellbeing, ¿vale? Que es como lo nombran en el artículo este de Nature, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver. En summary, nos hace un resumen muy general de nuestro data frame. Pues la primera columna es un país, ya nos ha dicho que tiene 153 filas, ¿vale? Regiones, hay 10 regiones, las hemos visto antes, pero las más, las que tienen más países, las que tienen más filas, pues son estas. África Subsahariana, Latinoamérica y Caribe, ¿vale? Europa Occidental, ¿vale? Pues Europa Central y el Este, ¿vale? Middle East. Luego, pues nada, algunos otros de la Commonwealth y Estados Independientes. Y luego aquí el valor que nos interesa, ¿vale? La media de buen estar, esto va de 0 a 10. 10 seríamos que estamos súper bien y súper felices. Pues el país menos feliz de todos tendría 2,56. Y el más, el menos feliz eso, y el más feliz, 7,8. Bien, a lo mejor os estáis preguntando, ¿vale? Pues un poquito así para entender los datos, ¿cuál sería el país menos feliz? Pues el país menos feliz estaría en la fila, en la fila 153. Y si quisiéramos verlo, toda la información, pues esto, Afganistán, ¿vale? El más feliz, pues Finlandia. Así que ese mito de que en Finlandia no hace sol y la gente está muy triste, pues parece ser que no es cierto. Vamos a ver con un diagrama de cajas, ¿vale? Cómo se nos distribuye el bienestar subjetivo, ¿veis? Esto es un diagrama de cajas, un boxplot, que es muy utilizado en el mundo de la estadística. Nos da información de los cuantiles, ¿vale? Aquí está el primer cuantil, aquí está la mediana o el segundo cuantil y aquí el tercer cuantil. Es decir, el 75% de los datos están por aquí debajo. El 75% de los países tienen un estado de bienestar inferior a 6,5 o 6,3, ¿vale? El 25% de los países tienen un estado inferior a 4,9 o algo así. Y la mitad de los países tienen un estado mejor de 5,5 y la otra mitad menor de 5,5, ¿vale? Es un poco, son los valores que nos estaba dando también aquí, ¿vale? ¿Veis? La mediana 5,5, el primer cuantil 4,7 y el tercer cuantil 6,2, ¿vale? Recordad, el 75% de los países tienen una felicidad inferior a 6,2, ¿vale? Lo interesante, la mitad de los países, el 50% de los países están entre este valor y este, ¿vale? Porque esto indica a los que están por debajo del 75%, estos por debajo del 25%, pues los que hay entre medias es el 50%, ¿vale? Entonces, eso os puede dar una idea de los rangos en los que se mueve la distribución, ¿vale? Y luego, pues la mediana y la media en este caso coinciden, lo que indica que puede ser, bueno, coinciden es muy parecido, lo que indica que puede ser una distribución simétrica, ¿vale? Bien, si quisiéramos ver los cuartiles directamente, pues tenemos aquí la función cuantil, ¿vale? Que nos dice eso mismo y nosotros le decimos en dónde queremos que haga esos cortes. Pues aquí le estamos diciendo en el 25%, en el 50% y en el 75%, ¿vale? También le podemos decir en el 0,95%, 0,95% indicaría que el 95% de los países tienen un índice de felicidad inferior a 7,2, 2,9, ¿vale? O aquí a 0,1, el 10% de los países tienen un índice de felicidad inferior a 4,1. Y estos son los bigotes que llegan hasta el máximo y el mínimo del país con más felicidad, que sería Finlandia, que lo vimos antes, más de 7,5, 7,6. Tenemos aquí 7,8 y al mínimo, que está en 2,56, ¿vale? Que era Afganistán, que está aquí. Si la separación, si estos elementos fueran más extremos todavía, nos aparecería aquí como un outlier, ¿vale? Que estaría, si nuestro punto, ¿vale? Nos aparecería aquí como un puntito aparte, ¿vale? Si la distancia, ¿vale? Desde aquí, aquí fuera 1,5 veces esta distancia, el rango intercuantílico, que es lo que se conoce, ¿vale? Si esta distancia de aquí que estoy pintando, ¿vale? Esta distancia que es el rango intercuantílico, si la distancia del color verde, ¿vale? Fuera mayor de 1,5 veces la distancia del segmento rojo, ¿vale? Pues entonces aquí nos aparecería un puntito como outlier, ¿vale? Funciona igual que en cualquier otro programa de software, ¿vale? La definición del 1,5 evidentemente se puede cambiar. Vamos a intentar verlo por región. Es exactamente igual, ¿vale? Pero aquí voy a añadir dos cosas, color y region. Vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Imaginad, tengo aquí el ggplot. ¿Vale? Y como lo he hecho antes, esto simplemente, ¿vale? ¿Veis? Ahora me sale aquí el plot. Como lo estoy ejecutando fuera del notebook, me lo pinta fuera del notebook, ¿vale? Bien. Pero claro, quiero que me saque por las distintas regiones que hay. Color de región, ¿vale? Que me lo saque con los distintos colores. Ah, pues bien. Me lo ha puesto aquí. Se ven un poquito todos unos encima de otros. Y en el eje X, pues me los ha puesto en unos números que realmente no significan nada. Y a lo mejor, pues me es difícil diferenciar entre África Subsahariana y Europa Occidental, ¿vale? Hombre, están en orden, pero bueno. Entonces, podríamos añadir que le decimos que, oye, mira, el eje X, en lugar de ponerme aquí estos numeritos, ¿vale? Por qué no me pones el nombre de la región, ¿vale? Pues es lo que le decimos aquí, con rello. Vale, me ha puesto el nombre de la región, pero no lo acabo de ver muy claro porque me ha puesto los nombres en horizontal todos unos encima de otros. Y eso es un lío. Entonces, para eso tenemos esta otra función, ¿vale? Si os fijáis, vamos, esto es como ir haciendo un Lego. Vas poniendo una pieza, luego encima otra, luego encima otra, ¿vale? Vamos a añadir que los textos, ¿vale? No estén en horizontal, sino que estén con un ángulo de 45 grados, ¿vale? Y el Hjust es para que nos lo ajusten en la coordenada horizontal, nos lo baje un punto, ¿vale? Nos lo baja un poquito, ¿vale? ¿Veis? Ya se empiezan a ver mejor los nombres de los países. Pero claro, tenemos a la derecha el nombre que nos lo ha puesto automáticamente, ¿vale? Esto no nos convence, aparte, se ha salido del margen, no está muy bien. Entonces, como ya tenemos el nombre aquí abajo, pues podríamos quitarlo de aquí a la derecha. Entonces, aquí en el tema, que estamos definiendo el tema, pues le digo que la posición de la leyenda ¿Veis? Legend tiene un montón de... Legend nos referimos a esta leyenda que nos ha añadido directamente porque en el momento que ponemos esto de color para identificar el color con una etiqueta nos añade esta leyenda, ¿vale? Lo ha hecho él solo. Entonces, aquí en Legend le puedo decir que me lo coloque en una posición que no existe. Entonces, ya me lo ha borrado. Perfecto. Ya se ve mucho mejor. Pero casi, casi se ve mejor. El problema que tenemos es aquí. Como lo hemos girado, ¿vale? La figura está bien, pero el texto nos lo ha sacado. Entonces, tenemos que añadir un margen, ¿vale? Y esto lo hacemos con esto, con esta función, ¿vale? Dentro del tem, ¿vale? Si os fijáis, estamos dentro del tema. El tema que nos define cómo se va a mostrar los elementos que hay que acompañan al gráfico. No el gráfico en sí, porque el gráfico en sí lo hemos definido simplemente con geomboxplot. El resto de elementos. Bien, pues le pongo un margen. Este margen, ¿qué nos dice? Pues que el top, de arriba, nos ponga un margen de cero. De la derecha, right, nos ponga cero. De abajo, bottom, cero. Y de la izquierda, left, cincuenta. Cincuenta, ¿qué? Cincuenta puntos, cincuenta píxeles. Y ya está. Ya nos deja el texto que encaje perfectamente dentro. Y bueno, con esta función, el título, le ponemos un titulillo, ¿vale? Y es lo que ejecutamos. Y veremos aquí. ¿Vale? Bienestar subjetivo. Perfecto. Bien. Pero queremos sacar estos valores agrupados, a lo mejor. ¿Vale? Y a nosotros lo que nos interesa es mostrarlo en modo texto. ¿Vale? Pues podemos ejecutarlo con la librería de PLIR. ¿Vale? ¿Vale? Queremos sacar estos valores. El valor medio para cada una de las regiones. ¿Vale? Y los distintos cuartiles. ¿Vale? Este Q1 es, ya os lo he dicho, el primer cuartil. Es decir, el 25% de los países de esta región. Esta región es Europa central y del este. El 25% tiene menos de 5 puntos de bienestar. ¿Vale? Y el 75% tiene menos de 6,2. Q3, evidentemente, siempre va a ser mayor que Q1. ¿Vale? Y mayor que Q2. ¿Vale? Están siempre ordenados, evidentemente. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Vale? Esto con un paquete, con el paquete llamado de PLIR. ¿Vale? Aquí tenemos primero nuestra función. ¿Vale? Nuestra función, nuestro data frame. ¿Vale? Que tiene las tres columnas, país, región y el índice de bienestar. Vamos a decirle que nos lo agrupe por región. No va a cambiar nada. Simplemente nos va a decir, ojo. Que está agrupado por región. ¿Veis? Grups, región. ¿Vale? Pero yo quiero más. Quiero que me lo resuma. Cada región, cada grupo, que me lo resuma y me calcule, por ejemplo, la media. ¿Vale? Pues para eso tenemos esto. Sumaráis. La función sumaráis. Y le digo, me lo calculas y me añades una nueva columna que sea media, min.value. ¿Vale? Y me lo pones ahí. Entonces, ¿qué ha hecho? Me ha cogido una región y me ha calculado la media de esa región. ¿Vale? La media de felicidad. Me ha cogido esta otra región y me ha calculado la media. Bien. Lo mismo lo repetimos para el resto de elementos que queremos calcular. Los cuantiles que queríamos calcular antes. Nada más. Aquí le podemos poner la función que queramos. ¿Sabes? Podríamos haberle puesto la varianza. ¿Vale? Podríamos haber calculado la varianza. ¿Veis? Cualquier función que vosotros queráis, os la va a aceptar. ¿Vale? Y esto, pues, eso permite agrupar. Es un poco... Sigue la filosofía de SQL del group by. ¿Vale? Un poquito. ¿Vale? Aquí, por cierto, no sé si os fijasteis. Tenemos un outlier. ¿Vale? En América Latina. ¿Vale? Y el Caribe. Es decir, un punto que está muy separado del resto de sus vecinos. ¿Vale? Este punto de aquí, como os he dicho, está a una distancia superior a 1,5 el rango intercuantílico. ¿Vale? En rojo estoy marcando el rango intercuantílico. Y este punto está a una distancia, la distancia azul, ¿vale? Lo que marco en azul es más de 1,5 lo que marco en rojo. ¿Vale? Entonces nos lo ha pintado como un punto aparte. Y dice, ojo, ojo, que aquí hay un outlier. Vamos a ver qué outlier es. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente miramos cuál es el mínimo que hay en esa zona. ¿Vale? Que nos ha salido IT. Igual que miramos antes cuál era el mínimo que había en todo el dataset y nos salió Afganistán, ahora estamos mirando cuál es el mínimo en un sub-data frame. En un data frame que sale de quedarnos solo con... América Latina y Caribe. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo nos quedamos con un sub-data frame? Con un data frame que es solo una región. Pues así. ¿Vale? Filtrando. ¿Vale? Decimos, este data frame, quédate con las filas, ¿vale? Cuya región sea igual, igual a América Latina y Caribe. ¿Vale? Porque esto es un array de truces y falses. Y este array de truces y falses se lo metemos como índice, ¿vale? Al siguiente data frame. ¿Vale? Al data frame. Entonces ya nos está quedando aquí solo es tru cuando estamos en la región de Latinoamérica y Caribe. ¿Vale? Por cierto, una cosa, esto es exactamente equivalente a esto, a which, ¿vale? Exactamente equivalente. El which, en lugar de devolvernos true o false, nos va a decir los números en los cuales esa condición se cumple. Es decir, la fila número 15 del data frame es de Latinoamérica, la fila 24, la fila 26, ¿vale? Entonces es equivalente a esto. ¿Por qué os digo esto? Porque esto generalmente es un pelín más rápido, ¿vale? Un pelín más eficiente que hacerlo así. ¿Vale? Internamente, por cómo funciona R. Pero bueno, para dejarlo más claro y escribir menos código, lo vamos a hacer así, ¿vale? Escribimos así. Bien, entonces, de esto nos queremos quedar solo con la última columna. ¿Vale? De todos los países de Latinoamérica nos quedamos con la última columna, con la columna del estado de bienestar. Lo tenemos así. Y queremos quedarnos con el menor, con el más pequeño, el outlier, que era este. Se ve directamente, ya destaca. Bueno, es que está ordenado. Y hacemos un which min y nos dice que está en la posición 21. ¿Vale? Ojo. ¿Vale? Está en la posición 21 de este data frame que es un sub data frame del original. No está en la posición 21 del original. ¿Vale? Si aquí miramos el 21, es emiratos árabes. ¿Vale? Está en el 21 de este data frame. ¿Vale? Está en el 21 de este data frame. Entonces, si tenemos aquí este data frame y queremos ver cuál es el 21, como esto, esto lo podríamos asignar a un data frame temporal. Mi data frame. Y luego a mi, bueno, mi data frame. ¿Vale? De F. Y luego a mi data frame acedo a la posición 21. Y me dice que es IT. ¿Vale? Pero para no andar asignando variables, creando variables para nada, que no voy a volver a usar, ¿vale? Puedo llamarlo directamente así. Digo, en lugar de esto, directamente lo pego aquí. Digo, vale. Perfecto. Y ya me está dando el valor de esta fila que estaba buscando, ¿vale? Que es IT. Esto que he hecho es con R clásico. ¿Vale? El R base. Las librerías de R que existen de toda la vida. Desde hace bastantes años. Ahora está con estos nuevos paquetes. Bueno, nuevos paquetes ya llevan años. Con las librerías de tipo TPLiR o todo lo que engloba al TIRiverso, que os he hablado ya. Pues también se está poniendo de moda hacerlo con esto. Porque es un poquito más fácil. Y cuando veamos, por ejemplo, cómo conectar R con Spark, podremos utilizar una librería que tiene las mismas instancias que de PLiR. Entonces, vais a poder usar queries en Spark utilizando R directamente como si estuvierais utilizando esta librería. No tenéis que aprender nada nuevo. Y eso es bastante útil. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Vale? Con la librería de PLiR. Pues, primero, nos quedamos solo con la región de Latinoamérica y Caribe. ¿Vale? ¿Veis? Que es esta. Pues, aquí también podría quedar con la fila, con la fila 21. Si esto, a ver, mi df, si esto lo asigno, ¿vale? Al final, si esto lo asigno a un data frame, ¿vale? Y pongo mi df 21, ¿vale? Me va a salir ese, porque recordad que era el 21. ¿Vale? Al poner aquí el corchete, no me lo pilla porque lo está aplicando directamente sobre el filtro. ¿Vale? Tengo que poner los paréntesis para que me lo tome como una entidad, como si esto fuera un data frame, ¿vale? Que esto ya es el data frame, entonces el 21 me lo pilla. De aquí, el índice 21 de este data frame, ¿vale? Entonces, aquí me estoy quedando solo con los países de Latinoamérica. Y ahora, ¿cómo le digo que me encuentre ese mínimo? Pues, bien. Existe el comando slice, ¿vale? Que dice, de todos estos, quédate con unos elementos. Por ejemplo, del 1 al 4, ¿vale? O quédate con el 21. ¿Vale? En lugar de tener que andar haciendo eso de los corchetes, pues, pues, hacemos, hacemos esto. ¿Vale? ¿Y qué le vamos a poner aquí? Which mean swb. ¿Vale? ¿Qué está haciendo esto realmente? Este operador, ¿vale? Que, por cierto, en nuevas versiones de R lo podréis sustituir por este operador. ¿Vale? A partir de la 4.1. ¿Qué está haciendo? Esto, como os dije, es equivalente a esto. ¿Vale? Y luego, esto. ¿Vale? Este operador, ¿vale? El operador pipe, lo que nos hace es, el objeto, me lo está pasando como primer parámetro a la función. ¿Vale? Esto, me lo pasa aquí. ¿Vale? Es como si escribiera eso. Es equivalente. Por eso, esto que he escrito es equivalente a esta línea de aquí. Por eso, esto que he escrito aquí, ¿vale? Es equivalente a esto que estoy marcando yo ahora. Porque es como que cogemos, cogemos directamente este data frame y se lo inyectamos como primer parámetro aquí. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora luego? Pues con esta salida, la cogemos y se lo inyectamos directamente aquí delante. ¿Vale? Y así funciona. Y así podemos ir concatenando. ¿Vale? Y es bastante útil porque es muy legible. Comparad la legibilidad de esto, que tienes que dedicarle unos minutos, a esto. En plan de, vale, tengo el data frame, lo filtro y me quedo con el elemento que está en la posición del mínimo de esta columna. Si os fijáis aquí, las columnas las estoy nombrando sin comillas, ¿vale? Igual que aquí en Rillo. ¿Vale? Para que, una aclaración. ¿Vale? Bueno, y Haití, pues como digo, es curioso porque está en una isla junto con República Dominicana. Y vamos a ver, pues esto, cómo están esos dos países. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos? ¿Veis? República Dominicana tiene un índice de 5,68, 5,7. Y Haití, pues muchísimo más bajo. Son países que, es una isla dividida en dos. Función IN, que ya habíamos hablado un poquito. Esto, lo que nos está haciendo es decirnos qué países se encuentran realmente dentro de este data frame, de este vector. Es decir, nos va a decir true aquí, en este índice, nos va a decir true cuando estemos en la fila de Haití o cuando estemos en la fila de República Dominicana. ¿Vale? Que son las filas 68 y 142. Este true, de aquí, está en el 142. ¿Veis? Entonces, 136, 137, 38, 39, 40, 41, 42. ¿Vale? Y el otro, pues está en la posición 68 por aquí. Búscalos. Esto es como buscar a Welly. Pues aquí lo encuentras. ¿Podemos hacer esto también usando DPLIR? Pues evidentemente. Es un filtro. Es un filtro exactamente igual que el que teníamos aquí. Pero en lugar de ponerlo aquí dentro de corchetes para decir, oye, quédate con estas filas, las 68 a 42, lo podemos hacer con un filter. Es en plan de quédate solo con las filas que cumplan estas características. Si os estáis preguntando ahora mismo la diferencia entre filter y slice, porque con filter aquí nos estamos quedando con unas filas y con slice también, nos habíamos quedado con unas filas. El slice era para indicar el número de filas. Es en plan de quédate con la 1, quédate con la 20, quédate con la fila 30. Esto es quédate con las filas que cumplan esta condición. Podemos ver el histograma para ver cómo es la distribución de todos los países. Vamos a jugar un poquito con el histograma. Este es el histograma que os he pintado. Como veis hay muy poquitos, afortunadamente, hay muy poquitos países muy poco felices y la mayoría, bueno, pues estamos por aquí un poquito más felices. El número de bins es el número de columnas que vamos a tener. Si queremos tener menos, tenemos menos resolución, pues hay 60 países que tienen entre 4,3 y 5,9 de felicidad, que es el valor más alto. Si queremos poner muchos bins, el problema que hacemos es que ya empiezan a salir los típicos saltos. Pero bueno, esto es un histograma normal, como podéis encontrar en cualquier otro lenguaje. Cosas interesantes a recordar. Color. Color nos dice el color de los bordes. Lo puedo poner negro. Puedo poner letras o color en formato este, el HTML de rojo, verde, azul. ¿Veis? Y fil el color con el que queréis que os lo rellene. Podéis poner también esto. Y igual que hemos usado antes el eje title, lo podemos usar. El estético lo estamos usando sobre el eje X, si os fijáis. Si quisiéramos hacer un boxplot, como hicimos antes, el boxplot es sobre el eje Y. ¿Vale? Porque este va sobre este eje, el eje X, y el boxplot, si lo ejecutamos así, bueno, en las últimas versiones ya lo cambian, pero lo deberíamos poner aquí así. En función de cómo queremos que nos lo pongan. ¿Vale? Que lo había puesto aquí, en el eje Y. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Podemos añadir una nueva columna que nos diga el continente. ¿Vale? Tenemos aquí un nuevo paquete que es el country code. Vamos a preguntar un poquito para enterarnos de qué hace este paquete. ¿Vale? Este paquete lo que nos permite es obtener información acerca de distintos, bueno, de todos los países del mundo. ¿Vale? Nos tiene desde su bandera como un formato, este, unicode. Nos dice en qué región está, en qué continente. ¿Vale? Nos dice el nombre, su código en función de distintos estándares. Y pues eso, aquí tiene las distintas funciones que vamos a ir usando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar al country code, le vamos a preguntar el continente de distintos países. ¿Vale? Vamos a debutar esto. Y lo que quiero que veáis es cómo funciona esto. ¿Veis? Nos está diciendo para cada uno de los países a qué continente pertenece. ¿Vale? Esto lo podríamos hacer, si os fijáis. Por ejemplo, Colombia. ¿Vale? Si pongo aquí Colombia. ¿Veis? Pertenece al continente de las Américas. ¿Vale? De las Américas. Se nos está quejando de un error. Y es que aquí tenemos, en DC País, tenemos un país que es Kosovo. Que no lo encuentra dentro de nombres reconocidos. ¿Vale? Y el problema que no lo encuentra es porque Kosovo no está reconocido como un país por toda la comunidad internacional. ¿Vale? Hay unos países en 2008 declaró su... Hizo una declaración unilateral de independencia de Serbia. ¿Vale? Y hay muchos países, entre ellos España, por ejemplo, que no le gusta reconocer declaraciones unilaterales de independencia. Pues España no lo reconoce como país. Y muchos otros. ¿Vale? Pero ellos, bueno, siguen ahí. Y cada vez más países lo van reconociendo. Entonces, nosotros les vamos diciendo que, ojo, Kosovo, me lo pongas como que pertenece a Europa. ¿Vale? Y digo, oye, Kosovo, me lo metes en Europa. ¿Vale? Y vale. Pues ahora nos quitamos el warning. Esto lo pasamos a factor. ¿Vale? Y aquí, pues, ya vemos a todos los que han asignado. ¿Vale? Primeros, acordaros como... Bueno, pues, el orden en el que estaban. ¿Vale? Y los niveles. Es decir, los distintos continentes que hay. África, América, Asia, Europa y Oceanía. ¿Vale? Le ejecutamos todo esto. ¿Y qué vemos? Una nueva columna. A la cual le hemos añadido esto. ¿Veis? Porque le hemos añadido en una nueva columna que se llama continente. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Pues, dos países de los que vienen en este índice. Están en Oceanía. Australia y Nueva Zelanda. Hay más países en... Hay más países en el mundo en Oceanía. Pero aquí solo tenemos 153 países. ¿Vale? Hay 40 en Europa. 44 en Asia. 23 en América. ¿Vale? Etcétera. ¿Vale? Pues bien. Vamos a pintar ahora el histograma que antes habíamos pintado. Lo vamos a pintar por cada uno de estos continentes. ¿Vale? Es la misma gráfica que habíamos hecho antes. Pero ahora estamos metiendo aquí el fill. Continente. ¿Vale? La leyenda que nos dice... Oye, el fill es el color de relleno. ¿Vale? El color de borde nos hemos puesto así un azul clarito. Es este. ¿Vale? Y aquí lo que estáis viendo es la distribución, ¿vale? Por cada uno de los continentes. Por ejemplo, en África, pues la mayoría están en 4 o 4,5. En Europa están un poquito más a la derecha. ¿Vale? En Oceanía son los que mejor tienen calidad. ¿Vale? Esto es porque hemos puesto aquí el position dodge. Acordaros. Esto también lo vimos con lo del Octoverfest. Si queríamos ver simplemente la suma de uno respecto al otro, lo que tenemos es esto. ¿Vale? Aquí este es equivalente al histograma que teníamos antes. ¿Vale? Esto sería equivalente a este histograma. A ver si lo saco.